Hola que tal amigos sean bienvenidos a un video mas con Carlitos el Curioso Acompáñame a esta aventura hacia el oro en el estado de México Pues amigos el día de hoy nos encontramos aquí en el oro aquí pues en el estado de México Ya que en esos momentos pues nos agarraron nos despertaron en la mañana que íbamos a venir a grabar aquí pues al oro Ya que pues hay unas cuevas aquí en el oro de hecho aquí andamos este hay unas minas de oro Este que si hay unas minas de oro de hecho ahorita andamos este ahorita andamos por aquí por el centro de en el oro Ya que pues venimos ya desde Villavitoria hasta acá en el oro Oye mi amigo Luis ahí va una pregunta tu crees que bueno por ahí se escuchan muchos rumores Es cierto que bueno no se si sera cierto eso pero es cierto de lo que dicen que hay minas de oro Pues dicen incluso están los señalamientos que como que te avisan ¿no? Ajá Que podría ser Si 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 Realmente no se pero al ahí si Si El oro esta ubicado en el estado de México a una hora y media de Villavitoria Ya que este pueblo es uno de los mas importantes aquí del estado de México Por muchas cosas también por su riqueza El pueblo mágico del oro es una de las antiguas glorias mineras del estado de México Y aunque su esplendor minero hace mucho tiempo que se agotó Continúa brillando como destino turístico Posee señoriales edificios que cautivan la atención de los visitantes Y los incita a buscar mayores referencias de su apasionante historia En este municipio del oro del estado de México habitan alrededor de 700 mil personas Casi un millón de personas Y pues amigos hablando de aquí del municipio el oro de aquí en el estado de México Es la primera vez que visitamos aquí pues este municipio ya que pues ya pues no tenía así como que contemplado así planeado de venir el día de hoy Y pues el día de hoy de hecho fueron por mi hasta mi casa De hecho ahorita pues como pueden ver ya estamos caminando pues aquí en las calles de En el oro de aquí en el estado de México ya que pues vamos a otros lugares a otras zonas En estos momentos estamos buscando desayuno y algo que comer aquí en el mercado de aquí del oro Ya que no hemos comido nada ni hemos desayunado Estamos buscando una rica comida que comer en estos momentos Amigos ya andamos aquí en el mercado de aquí del oro Aquí pues en el estado de México como pueden ver pues aquí venden frutas verduras Un poquito de todo lo que se pueden encontrar pues para que vaya para que coman algo Ya que pues de hecho ahorita también venimos con mi tocayo con Carlos con Juan Carlos Ya que en estos momentos pues andamos pues Pues ahorita amigos ya de hecho vamos a comer Ahorita andamos con nuestro tocayito con Juan Carlos Y pues de hecho aquí está el menú bueno de lo que ahorita tienen ahorita De hecho son como las 12 de la tarde Miren tienen mole de guajolote, pancita, enchiladas, chilaquiles, chila relleno, mole verde, tacos dorados, hot cakes, café de olla Oye mi amigo Juan Carlos, mi amigo tiroloco ¿Qué es lo que vas a pedir de comer? No sé carnal, todavía estoy escupiendo ¿Qué pediste mi amigo Luis Fer? Yo pues un plato de pancita a ver qué tal está A ver qué tal está ¿Y por qué tienes los lentes? Nomás porque es para mí, ¿verdad? Y la gran coquita, ¿eh? No, yo pedí una cerveza pero es pura negrita y no me gustan los modelos negritos Me gustan nomás las claritas Te pedí un plato de pancita, ¿eh? Se ve buena, ¿eh? Apenas le voy a entrar y con una cervecita eres Ay, 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 ay Mira, ya me compro al May también May, ¿qué es lo que pediste? Yo pedí unas enchiladas verdes y una cervecita Ya habías venido aquí Tortillitas hechas a mano Ah, sí, tortillas ¿Ya habías venido aquí en el oro? ¿Ya habías venido aquí? Ya, pero a comer aquí es la primera vez Oye, es cierto, ¿qué es lo que... bueno, se han escuchado rumores que hay unas minas de oro aquí en el oro? ¿Qué hay unas minas? No lo sé, pero pues ahorita vamos a investigar Sí, sí, sí Para eso traemos el detector de metales ya Suave Provecho, May Gracias Provecho, Luis Gracias, mi buen ¿Y ese para qué? ¿Ese también? Es para el dolor de estómago, sustos, coraje, desamotivamiento, diarrea ¿Qué ni me voy a hacer, eh? Por favor, gracias Estamos aquí en el mercado del oro Ya que en esos momentos pues vamos a comer unas ricas enchiladas Ya que pues ahorita también estamos con el gran amigo Tiroloco Ya que pues las ricas enchiladas son el pollo que se ven riquísimas Acompañados de una rica chelita Y pues ahorita andamos con nuestro amigo Tiroloco Y pues hay que darle con todo Mientras vamos a comer Y vamos a ver si están buenas las enchiladas A ver si no me... Mmm Están buenísimas Y pues ahorita ya Hay una plaza también artesanal Este, vamos pues aquí en las calles del... De aquí del municipio El Oro de aquí De... del Estado de México Ya que pues vengan a visitar a este municipio Ya que vengan a visitar el municipio Ya que pues aquí se pueden encontrar muchas cosas bonitas Hasta la mina Pues amigos Ya estamos aquí en el centro de aquí Este, de El Oro aquí En el Estado de México Ya que pues nos trasladamos desde allá Desde Villa Victoria hasta acá Ya que en esos momentos andamos aquí No que en la residencia municipal Si no me equivoco Pero ya andamos aquí pues en el centro de aquí El Oro Hay para que también les hago una invitación A que vengan a conocer aquí en El Oro Ya que pues pueden visitar muchos lugares Como cascadas Aquí en el mercadito Para que puedas venir a desayunar Y para que puedas convivir aquí Un fin de semana con la familia Pues hay que darle con todo este video Sigue este video Hay que seguir esta aventura Miren amigos Este Vamos a pasar el museo Ahorita Es así como Era El Oro Aquí en el Estado de México Hace muchos años Hace muchos años Es cuando no Todavía ni nacía Pues Como pueden ver ahí Pues está Pues el tren El tren Y ahí pueden ver Que está el letrero El Oro Ya que pues Estaré dejando Un poco de su historia Y pues Hay para que vengan A visitar En tiempos prehispánicos El Oro Estuvo habitado Por los más oídos Quienes al ser conquistado En 1474 Por los aztecas Pagaron tributos Con maíz Frejol Y telas Al arribo De los conquistadores Se descubrieron Betas de oro Y plata Fue fundado En el siglo XVIII Y creció De manera Inesperada Gracias a la fama De minas Como la esperanza El consuelo O la providencia Y en su momento Fue uno de los sitios Más ricos En oro Del mundo El oro Nace En 1772 En la ranchería De Guadalupe Perteneciente A la hacienda De Tultenango Por el descubrimiento De las primeras Betas Aoriferas Y miren amigos Miren amigos Como es que se ve La vista Aquí en el oro Aquí en el estado De México Quien sabe Aquí en el oro Miren Una hermosa vista De hecho Andamos aquí Arriba De un museo Aquí arriba Y así son Los alrededores Del municipio Del oro Hay por si gustan Venir pues Es una hora y media De ahí Desde ahí De Villa Victoria O hasta una hora Que hermoso Es el oro El oro Fue una de las Provincias Mineras Más ricas Y productivas Del país Llamada Real del oro Sus yacimientos Fueron Explotados Superficialmente Por los españoles Del siglo XVIII Y principios Del siglo XIX En las dos Últimas décadas De este siglo Y de las primeras Del siglo XX Por empresas Ingracias Alcanzó Su época De mayor bonanza Árbol Del Bicentenario Encino Obtenido De las semillas Del árbol Bendito Localizado En Aculco Y lugar Donde Oficioniza El cura Miguel Hidalgo Y Costilla Amigos Ya andamos Aquí Por el kiosco En el oro En el tesoro Mexiquense Ya que en esos momentos Pues Venimos con algo De sueño Pero pues Ahorita nos vamos A quitar el sueño De hecho Pues también Estamos haciendo Unas tomas Y estamos Tomando unas fotos Ya que pues Ahorita de hecho Ya andamos En la sombrita Ya que pues Estuvimos grabando Pues el árbol El árbol Que Ay ya ni me acuerdo Pero pues ahorita De hecho andamos Aquí En el Pues en el kiosco Aquí por el centro De el oro En el estado De México Es un bonito pueblo De hecho Es un pueblito Mágico Ya que pues Aquí hay muchas Historias Que contar Y pues Si quieren saber Más de El oro Aquí en el estado De México Sobre este pueblo Pues quédense En este video Y amigos Ahorita Ya vamos pasando Por un callejón Ahorita En esos momentos Ya que amigos Hay muchas historias Muy interesantes Aquí en En el oro Aquí en el estado De México En el Tesoro Mexiquense Ya que pues Aquí se cuentan Muchas historias Que De hecho Hay minas Aquí Porque O sea Y toda Ya no Ahorita Las minas Las cerraron O sea Ya no Pueden sacar Así como Que oro Pero fíjense Que había Un ferrocarril Hace mucho Tiempo O era tiempo Cuando todavía No nacía De hecho Ahorita Vamos a ir A ese lugar Ahorita De hecho Hay una parte De ese lugar Que es un vagón Ahí es un restaurante Que ahí donde Puedes ir a comer A ver si Podemos pasar Ahorita Y miren amigos Ya andamos Aquí donde Está Unos de los vagones Aquí del Ferrocarril Ya que Ya que pues Esta parte Al parecer Era La está Haciendo Aquí El oro Aquí Pues obviamente Aquí en el Estado de México Ya que como Podemos ver Ya no Pues obviamente Ya no hay Vías para allá Porque Hace cuenta Que toda esta zona La construyeron Y Y pues Dejaron pues Este vagón Para un restaurante O sea que Puedes venir A comer Adentro No sé Que es lo que Venden Pero creo Que al parecer No podemos pasar A menos Que vamos A consumir Algo Ya que pues Es una Historia Una historia Muy interesante Interesante Aquí Pues en el oro Ya que pues Se cuentan Muchas historias Y se cuentan Un buen de cosas Ya que pues De hecho Aquí Ya andamos Aquí donde Está El vagón Del Ferrocarril Miren Ahí dice Vagón Vagón Espes Mineros Restaurante Restaurante Y Cafetería Es un Restaurante Y Cafetería Ah miren Ahí están Unos amigos Dormiendo Unos dos Amiguitos Y pues Vamos Ahorita De hecho Vamos para Acá Y miren Amigos Ya andamos Aquí Este Pues aquí En las vías Del Ferrocarril Ya que pues Este Miren Ahí hay Uno de esos Que llevaban Pues Bueno Cuando iban A sacar Oro Las llevaban En estas Creo que Se llaman Mineras En estas Carritas De hecho Que Un buen De año De hecho De hecho Pues ahorita Ya no Pues Hace cuenta Que allá Hasta allá Arriba Hasta allá Arriba Al parecer Bueno A mi Me contaron Que hay Una mina Hasta allá Arriba Que Bueno Los pobladores De arriba Se quejaron Y pues Obviamente A lo mejor Por los Derrumbes Que pueden Que pueden Ocasionar Y pues Ahorita Ya andan Cerradas Las minas Ya que Pues Ya no Pueden Sacar Oro Pues Quien sabe Donde Esta El oro Pero Miren Aquí Esta Unos De los Carritos Que Pues Transportaban El oro Donde Llevaban El oro Y pues Y pues Amigos Ahorita Nos encontramos Otro Carrito Donde También Pues Transportaban El oro Así era La manera Como Transportaban El oro Antes Ya que Pues El ferrocarril También Era También Era Un Medio De Transporte Ya que Pues No se Donde Llegaban Estas Vías No se A donde Hasta Donde Pues Era Su Destino De Aquí Del ferrocarril Ya que Pues Al parecer Aquí Era Donde Pues Era La Estación Y Pues Como Pueden Ver No se Si Vieron En Las Tomas Anteriores Que Habían Hay Vías Aquí Pues En El Camino Pues Hace Cuenta Que Pues Era Donde Pasaba El Ferrocarril Ya que Pues Este Se Cuentan Muchas Historias De hecho Ahorita En Estos Momentos En El Oro Si Esta Haciendo Una Buena Calor Ya que Pues De De Che Ahorita Pues De Che Nos Está Agarrando El Sueño Y Pues Hay Que Darle Con Todo Y Pues Sigan Viendo Este Vídeo Calor En La Ciudad Calor Calor Es Imposible De Aguantar Calor Calor La Ropa Llega Molestar Calor Calor De Llega De Estar El Mar Calor Calor Tu Mano Quieres Yo Tomar Y Por La Playa Caminar Pues Amigos Y Miren Donde Estamos Ahorita De Che Estábamos Por Allá Allando Nuestro Amigo Luis Ya que Pues Ahí Hay Un Lugar Amigos Pero El Lugar Está Cerrado Ya que Pues Está En Remodelación Ya que Pues Ahorita No Están Permitiendo Si Osea Para Poder Pasar Al Lugar Ya que Pues Como Les Estaba Diciendo Anteriormente Pues Está En Remodelación Y De 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 muchas cosas que se pueden encontrar aquí en El Oro ya que como estuvieron viendo principalmente fuimos a ir a desayunar pues unas ricas enchiladas y una rica pancita también ya que pues aquí se pueden encontrar muchas cosas de gastronomía y se pueden pues si vienen con bajo presupuesto pues pueden encontrar a lo mejor unas quesadillas y pueden encontrar más cosas pues amigos como siempre lo he dicho ya color y colorado más bien ya hemos llegado a la parte final del video pues amigos espero que les haya gustado este pequeño recorrido aquí en El Oro en el Estado de México ya que pues como ustedes percataron nos trasladamos desde allá de Villavitoria hasta acá una hora y media de camino y pues amigos les quiero decir que echen ganas este año que este año será de muchos logros y de éxito y de bendiciones pues amigos yo ya me tengo que despedir su servidor Carlitos el Curioso ya se tiene que ir pues amigos espero que les haya gustado este video yo soy Carlitos el Curioso y el día de hoy nos llevó mis weblogs nos llevaron y tiro los weblogs pues amigos yo soy Carlitos el Curioso y nos vemos en el siguiente video bye bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!